Por más que te maquilles muy bien, para mí sos un chico. ¿No te haría más fácil la idea si fueras más normal? Pero vos estás operado. Perdón, operado. ¿Tienes bigotes? ¿Qué es arrepentido de todo? ¿Qué dices tú? ¿Cuánto tardas en transformarte? ¿Qué dueño sos? ¿Cuánto me digas? ¿Sos gigante? ¿Sos amigos son como vos? ¿Qué es mi hijo? Ya, dale. ¿Cómo te llamas de verdad? Mi verdadero nombre es el que siento.